¡Música! 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 Nos hemos venido directamente hasta Georgia, a la ciudad de Misqueta, para poder observar desde este punto toda la ciudad, al igual que milenios atrás lo observó uno de los hijos de Noé, Mesc. Y es que nos cuenta la tradición que Mesc, uno de los hijos de Noé, se encontró a unos 250 kilómetros del monte de Arad, llegando justo a este punto, y vio que las tierras probablemente serían férmiles. Por eso, fundó la ciudad que llevaría su nombre, Misqueta, el hijo de Noé, Mesc. Aventureros y aventureras, buenísimos días aquí en Georgia, y es que vamos a trazar a lo largo del día de hoy una ruta por el oeste del país. Hemos partido esta mañana desde Tiflis, hemos partido esta mañana desde Tiflis, y hemos llegado a Mesqueta, un lugar tremendamente sagrado, y es que si venís a este punto os va a impresionar la espiritualidad que rebosa aquí la gente. Pues bien, en este lugar son tres los puntos que vamos a visitar. Uno de ellos es este, la catedral. La catedral que en su lengua natal significa el pilar de la pureza. Y es que hay una leyenda que habla de la Santa Ninó, que vino desde la Cappadocia a este punto, que era conocido como Iberia, la actual Georgia, se llamaba igualmente como España, Iberia. Y en este punto, la Santa conocía de la existencia de la túnica de Jesús, que fue trasladada desde Jerusalén hasta aquí, hasta Mesqueta. Como consecuencia de un encargo de la Virgen María, por tanto, aquí Santa Ninó se dirigió, tomó la túnica de Jesucristo, y decidió evangelizar previo encomienda por parte de la Virgen María al pueblo georgiano. Además, se llevó como prueba del encargo de la Virgen María una cruz en forma de sarmiento. En fin, un lugar bastante recomendable. Como veis, parece como que una vez más se recupera esa estructura de las iglesias típicas georgianas, de iglesia sobre iglesia sobre iglesia, y finalmente con una alta torre. Muy bonita, la verdad. Vale bien darse una vuelta por dentro. Acompáñadme y os enseño cómo es en su interior. Acompáñadme y os enseño cómo es en su interior. Uno de los mayores dulces que vais a poder demostrar aquí en Georgia es el churjela, que es esta especie pues como de... no sé, así si no reflexionásemos demasiado nos recordaría casi a chorizo, le hemos embuchado o algo así. Pero el churjela es en realidad como zumo de frutas, tremendamente dulce, que ha sido solidificado y que tiene por dentro frutos secos y que es una auténtica maravilla. Y por supuesto que lo vamos a complementar con una deliciosísima sesión de zumo de granada, que aquí está nuestro amigo preparándolesla. Y si queréis a flipar ya directamente, el jorma, esto es el que va en el jorma, a fin de cuentas son como si fueran khakis, ¿no? Una cosa así, khakis secos, súper dulces. Bueno, maravilloso, maravilloso. Lástima que no lo podéis probar, pero yo os lo enseño. Ok. Otro de los sitios más importantes que nos podéis dejar de visitar es el monasterio de Gevari. Y es que este es uno de los lugares donde vais a encontrar las mejores vistas de todo Misketa. Sin lugar a dudas, un puesto perfecto para observar cómo ambos ríos, el cura y su homólogo, finalmente destinen en uno solo. Nos cuenta la leyenda cómo Santanino llegó justo a este punto y con una cruz empezó a evangelizar a las gentes del lugar. De hecho, este lugar se empezó a considerar como una especie de puesto milagroso, donde ocurrían ciertos milagros. Así que gente que necesitaba milagros venía justo a este punto, el lugar que fue aprovechado por Santanino para edificar la ermita que tenemos justo aquí. ¡Gracias! 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 Desde Misketa nuestros pasos nos han dado directamente hacia Ublis Sique, la conocida como la fortaleza del Señor. Y es que esta es una de las tres ciudades cavernícolas que se encuentran aquí en Georgia. En su recorrido vamos a atravesar una serie de calles, de plazas, de lugares para desaguar el agua que llaman muchísimo la atención. Y sobre todo el detalle de las estructuras, ya es que en su momento había alrededor de 700 edificios construidos justo en este punto. Data del siglo I o II a.C. No obstante, hasta la Edad Media existió una época de apogeo de esta ciudad. Y nos cuenta la leyenda, y sabéis que me encantan las leyendas, como respecto de su construcción, fueron encargados esclavos a quienes se les dotaron de determinadas hachas que eran de oro. Pero existía una capa enorme de hierro por encima de ese oro de la propia hacha. De manera que en el momento en que los esclavos consiguiesen acabar con todo el hierro que cubría su hacha de oro, no sólo adquirirían su libertad, sino que además ese hacha dorada sería para ellos. Por eso, acompáñadme, vamos a recorrer esta maravillosa ciudad, la Fortaleza del Señor. Caminando por sus calles, damos directamente a parar al conocido como el Templo de la Reina, uno de los edificios más impresionantes de la ciudad cavernícola. Y es que de los 700 edificios que llegó a albergar esta ciudad en su estado más apoteósico durante la Edad Media, hoy nos quedan alrededor de 270. ¿Veis? Este es un lugar donde hace muchísimo viento y hasta los chinos se resguardan. Este es el lugar considerado como el Salón del Trono. Fijaros el detalle de los techos. Os lo creáis o no, lo que estáis viendo es una gasolinera activa aquí en mitad de Georgia, en mitad de la nada, no es que esté desmantelada, es una gasolinera, tampoco normal, pero con su restaurante, como podéis observar. Estamos en la ciudad de Gori. No sé si el hecho de que este lugar exista es morboso, es curioso, es de mal gusto, es irrespetuoso, es honorable. Es la casa natal, ni más ni menos que de Jofe Stalin. Jozef Stalin vivía justo aquí, en esta casa. Esta es la casa natal de Stalin. Lo cierto es que Stalin no era ruso, sino que era Georgia, no originariamente de Gori, de esta ciudad. ¿Y vivió aquí? En esta casa que estáis viendo, ¿qué os parece? En fin. Curiosidades de visitar Georgia. La verdad es que, no sé, yo lo considero como si, por ejemplo, pues en Alemania hubiese un museo dedicado a Adolf Hitler, ¿no? Que, por cierto, el museo de Stalin es su propia casa natal, no existe otro museo aledaño donde se hable de Stalin, simplemente es su casa natal. Nuestras aventuras por Georgia continúan. La ciudad de Barcia, un lugar absolutamente increíble. Y es que esto sí que es un queso gruyere, una auténtica ciudad subterránea. Construida aproximadamente en el siglo XII, este lugar se constituyó como un monasterio. Un monasterio que albergaba, cuidado, a la frilera de 2.000 monjes. 409 habitaciones, 25 bodegas y más de una docena de iglesias. Una de las cosas más curiosas de Barcia, es que al principio toda la montaña estaba perfectamente completa, es decir, no veíamos esta fase de montaña rota que estamos pudiendo observar a continuación. Es que en el siglo XIII se actualizó un terremoto que destrozó la montaña, quedando a la vista todas las habitaciones y todo el monasterio. Imaginaros cómo podía ser llegar aquí y simplemente observar una enorme montaña con dos entradas. Y además con buena vista, si no, no las podríamos observar. Lo cierto es que este lugar hoy en día sigue alojando a monjes. Y es que una zona de Barcia sigue constituyéndose directamente como monasterio y la otra es efectivamente visitable. Barcia tenía en sus orígenes 13 niveles distintos. Imaginaros, 13 pisos en la roca, alrededor de una extensión de, cuidado, 500 metros. Una auténtica obra de ingeniería que nos recuerda a ciudades como, por ejemplo, la turca de Lincuyu, en plena Cappadocia. Si queréis entrar, la entrada cuesta unos 5 euros aproximadamente. Vais a tener que aparcar el coche justo en el inicio de la zona arqueológica y allí podéis o bien ascender caminando o, en su caso, tomar una minivan, una pequeña furgoneta que os dejara directamente a la entrada de Barcia. Es vuestra elección. Nosotros, como tenemos un día todavía lleno de aventuras, hemos decidido coger la minivan que, por si acaso, no vaya a ser que luego estemos demasiado cansados para lo que nos espera. Continuamos con el viaje. Las ruedas de nuestro coche nos llevan directamente a Armenia. Tras cruzar la frontera, el frío azota con toda su fuerza nuestras ganas de aventura. Amigos, hemos decidido venir al monasterio de Mar Masen, que es esta espectacular estructura que estáis observando del siglo X y que ahora mismo se encuentra, al menos en estos instantes, es totalmente deshabitada. Y es que, como veis, aquí está haciendo un frío que pela. Esperábamos que un amable monje nos daría algún café o algo así, pero no. La verdad es que no. Nos vamos a otro sitio a ver si podemos comer algo caliente, porque de verdad que hace muchísimo frío, aunque el paisaje es espectacular. Finalmente, nuestro periplo durante el día de hoy termina justo aquí, en la conocida como la iglesia negra de Gyumri, en pleno corazón de Armenia. Un lugar, desde luego, que poco usual. Fijaros qué colores tan negros como un azabache tiene esta iglesia. El monte Ararat nos recibe. Agridagi, la montaña del dolor. El lugar donde cuentan, encalló el arca de Noé. La prueba del diluvio universal. Desde luego que lo cortés no quita lo valiente. Y ya que estamos buscando el arca de Noé, ¿por qué no me gustarnos con un delicioso cachapuri, que es una comida tipiquísima en Georgia? Y que no me digáis que no, que tiene forma del auténtico arca de Noé. O sea, que a falta de encontrarla, siempre tendremos aquí el cachapuri. Aunque os aseguro que dentro de unos minutos ya no estará. Y como te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, dale like, coméntame lo que quieras, contesto a todos los comentarios, suscríbete a Desafío Viajero. Y para más información, te espero con los brazos abiertos en www.desafíoviajero.com Hasta pronto, aventureño. ¡Suscríbete al canal!